hace unos meses hice un vídeo recomendando dónde ver películas online hoy quiero retomar este tema para mostrarte algunos canales de youtube y algunas páginas web para que podamos seguir disfrutando de series y películas completamente gratis bienvenidos hola soy luis ugueto y este cine para llevar gracias por estar aquí de nuevo y gracias por suscribirse a mi canal antes de comenzar con el vídeo quiero pedirte que si no lo has visto veas el vídeo de la semana pasada que sobre la serie colombiana el robo del siglo y la semana anterior estuvimos hablando de la película muy polémica y muy popular en estos momentos de hater también te lo dejo en la cajita de descripciones ahora sí comenzamos la vez pasada que hice el vídeo sobre dónde ver películas online totalmente gratis tuve muchos comentarios positivos y también tuve algunos comentarios que no fueron tan positivos ni tan favorables con respecto a ver películas gratis por eso antes de comenzar con este vídeo quiero decir que respeto las opiniones de cada persona y los que no están de acuerdo o les parece poco ético ver películas online gratis entiendo su posición y creo que cada individuo es libre de hacer lo que le parezca correcto y lo que le parezca incorrecto dejarlo de lado dicho esto vamos a comenzar con una primera opción la primera opción de la que vamos a hablar es la página de películas movidi encontré esta página porque llevaba algún tiempo buscando una película del director español alejandro amenábar su última película no la encontraba en ningún lado la conseguí en esta página que tiene tres secciones series películas y animes en la parte de películas hay una gran variedad sobre todo de películas nuevas de películas estrenadas en netflix y de algunas de cine independiente y cine europeo que pueden resultar bastante interesante para ver todas las películas tienes que colocar la opción de películas y después catálogo porque hay dos pestañas más uno de estrenos de cine y la otra de mejor criticadas en la parte del catálogo te van a aparecer las películas recientemente agregadas las películas del 2020 pero también películas mucho anteriores como blanca nieve de 1937 o una película del año 2015 que se llama un pequeño caos protagonizado porque hay winslet la bellina bestia es decir en esta parte de catálogo vas a encontrar todas las películas que hay y esta parte está dividida en diversas páginas si quieres ver películas nuevas si quieres ver las películas nuevas que hay debes colocar la pestaña de estrenos de cine y te aparecen básicamente las que han sido estrenadas recientemente tanto en plataformas como en netflix como las películas que deberían haber sido estrenadas ya en el cine en algunos lugares del mundo tengo entendido que sí que los cines están abiertos y con todas las medidas de seguridad mucha gente puede ver películas en venezuela esto no ha ocurrido todavía entonces es una muy buena opción esta página para no perderse de algunas películas que van a ser parte de la oferta de este año la segunda opción es una página que me recomendaron la vez anterior que hice el vídeo sobre ver películas online se llama genula punto lead es una página que también como la anterior tiene algunas novedades de netflix tiene películas independientes tiene películas que son estrenos sin embargo un punto que no tiene a su favor que es que a diferencia de las otras páginas de películas online no tiene ningún tipo de descripción sobre la película o sea no hay sinopsis ni actores ni director si vas a llegar a esta página lo mejor es que tengas ya más o menos una idea de lo que quieres ver o por lo menos sepas algo sobre las películas que quieres encontrar aquí en esta página se puede encontrar por ejemplo películas que fueron estrenadas en netflix la semana pasada como la película argentina crímenes de familia protagonizada por cecilia roth fue estrenada la semana pasada y ya está aquí igual que otra película de netflix la noche que salvamos a mamá también fue estrenada hace poco y películas independientes y estrenos de cine además de algunas películas de años anteriores que puedes encontrar aquí muy fácilmente por ejemplo la suma de todos los miedos del año 2002 está aquí o peligro inminente con harrison ford de 1994 la tercera opción no es una página sino un canal de youtube el canal de youtube cine magno en este canal vas a poder encontrar películas españolas y películas argentinas sobre todo además de películas latinoamericanas por ejemplo hay una película colombiana que se llama perder es cuestión de método de hace algunos años que está aquí está también la película española el método está una película protagonizada por angie cepeda la actriz colombiana la película española oculto tesis sobre un homicidio una película argentina con ricardo darín y así la mayor oferta de este canal son películas latinoamericanas argentinas y españolas que muchas veces aunque uno no lo crea son difíciles de conseguir porque es mucho más sencillo en ocasiones ver la última película en cartelera o la última película comercial o la última película de estreno de una gran franquicia que este tipo de cine que es minoritario y tiene muchísimo menos difusión el siguiente canal que voy a recomendar es cine familiar también es un canal de youtube como lo dice su nombre la mayoría de las películas que tiene son comedias películas para la familia películas de acción quizás no sea mi canal favorito pero yo sé que hay mucha gente que le puede parecer interesante sobre todo si tiene ganas de ver películas para reírse o simplemente para pasar una tarde viendo cualquier cosa sin pensar demasiado la próxima opción que voy a recomendar es cliver tv una página donde además de ver películas también puedes ver series esta página es la que tiene mayor cantidad de opciones a la hora de elegir qué vas a ver a diferencia de las que mencioné anteriormente puedes buscar películas por año puedes buscar películas por categoría documental drama familia fantasía y además cuando le das clic a cualquiera de las películas puedes elegir en qué idioma la quieres ver si subtitulado en español y después tienes que elegir en qué tipo de servidor quieres verla en qué tipo de reproductor realmente la forma en que puedes reproducir la película rápidamente por lo intuitivo que resulta todo el proceso en esta página la hace una de las mejores opciones para ver películas online además esta página tiene películas nuevas de hecho muchos estrenos de netflix están aquí incluso documentales por ejemplo mucho mucho amor el documental sobre la vida de walter mercado que se estrenó hace poco ya está aquí el documental sobre la cantante natalia oreiro que también lo acaban de estrenar está aquí además hay una serie de documentales por nombrar una categoría que no son de netflix y que son muy difíciles de conseguir todas las categorías tienen gran variedad de películas y sobre todo esa opción que presenta de elegir el idioma y elegir el reproductor te permite poder contar con diferentes opciones para que la película cargue más rápido quizás al momento de darle clic a la pantalla para comenzar a ver la película te abre una pestaña de publicidad en esos casos simplemente lo que tienes que hacer es volver a la pantalla inicial y darle play de nuevo y podrás ver la película pasa en esta página pero esto sucede en muchas otras páginas para ver películas online y algunas personas me han comentado que no pueden ver la película porque les sucede eso y realmente la solución es bastante sencilla simplemente tienes que regresar volver a darle play y tener paciencia y esperar a que cargue un poco y seguramente vas a poder ver la película muy rápidamente la próxima recomendación es series flicks esta página contiene mucha publicidad por eso tienes que tener mucho cuidado a la hora de que vayas a abrir una temporada o un capítulo de la serie que quieres ver tienes que tratar de ser preciso y si te abre una pestaña alterna de publicidad simplemente ignórala y vuelve a intentar dentro de la página obviamente y como lo dice su título esta página es solamente de series y vas a poder seleccionarlas dependiendo de varias características que te aparecen al comienzo salen las series por género y salen las series por productoras están las de netflix las de fob las de la cbs la de hbo las de amazon dependiendo de lo que quieras ver podrás elegir allí y como te digo hay un elemento que realmente sí puede resultar un poco molesto de esta página es el tema de las pestañas alternas que se abren por publicidad pero si ignoras eso y tratas de ser un poco paciente vas a poder disfrutar de toda la gran variedad que esta página presenta espero que puedas disfrutar estas páginas y que este contenido te haya sido de gran utilidad suscríbete a mi canal sígame en todas mis redes sociales recuerda que estoy en instagram como arroba cine para llevar blog y recuerda que todas las semanas estoy aquí en el canal de daniel hablando de cine como te dije al principio te voy a dejar en la cajita de descripción el vídeo de la semana pasada que hicimos sobre la serie colombiana el robo del siglo y también el vídeo sobre el análisis de la semana anterior sobre la película muy polémica de hater soy luis sujeto gracias por visitar cine para llevar y nos vemos la próxima semana un saludo